Yo les platico de Freddy y Germán Ortega que pues tienen este sentimiento que creo que lo tenemos muchos. Están hartos de la inseguridad de que se vive en el país, sin embargo ellos siguen trabajando, ellos han decidido alzar la voz porque pues ya no quieren vivir con miedo. ¿Pero qué crees? Que están listos para una nueva temporada de Relatos Macabrones. Artos de la delincuencia, Germán y Freddy Ortega alzaron la voz ahora que la actriz Silvia Pinal fue víctima de robo en su hogar por una supuesta enfermera, coludida, al parecer con un cerrajero. Fue el mismo Germán quien reveló que hace algunos años también se metieron a robar a su casa. Lo lamentamos mucho y ojalá todos hayan salido ilesos, la verdad. Lo que están haciendo no se vale porque nos cuesta, nos cuesta mucho, nos cuesta sacrificios, dejar a la familia para que entren a tu casa, así como a mí ya entraron a mi casa y de verdad que Dios los bendiga porque la van a necesitar, porque recuerden que tienen familia. Germán lamentó que ahora tenga que vivir con miedo debido a la inseguridad. No puedo decir que me robaron, pero se metieron a mi casa y ya nunca más van a volver a entrar porque no saldrían, así te lo digo. No, ya tienen mucho tiempo. Sí, sí, te quitan, sí, duermes con miedos, oyes un ruido y te quitan, te roban tu, como dices, tu tranquilidad, ¿no? Pero tu paz. Tanto Freddy como Germán han tenido que extremar sus cuidados para no ser víctimas de la delincuencia. ¿Ustedes han buscado quizá usar algún arma? Yo nada más digo que a mi casa no vuelven a entrar, porque ya no van a salir. O sea, mira, al final... Así se los digo, carnal. Al final, bueno, tú tienes que hacer casi una fortaleza de tu casa y bueno, pues si eso es lo necesario, pues también, ¿no? Y también yo creo que Dios nos cuida mucho. Los Nazca Brothers aseguraron ese encuentro con los medios de comunicación que viven al día como muchos mexicanos. Yo creo que están muy equivocados, señores, que se dedican a eso, porque si piensan que todo mundo ha hecho muchísimo dinero, no es verdad, hubo una pandemia y nosotros nos quedamos sin trabajo, sin teatro, que era nuestro... Si tuviéramos mucho dinero, no estaríamos trabajando en tienda, no estaríamos de viaje, o sea... No, nosotros vivimos al día. Los actores presentaron ante la prensa el nuevo elenco de la cuarta temporada de su famosa serie, Los Relatos Macabrones. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. Confieso que por un segundo pensé que me había equivocado en el nombre, pero no, así se llama. Lo dijiste bien, y al igual, como ya lo comentaste, Joe, igual que ellos, todos los mexicanos estamos hartos de la inseguridad. Hemos visto esta mañana con la noticia terrible que nos despertamos de la trágica muerte de Bani, lo de doña Silvia Pinal, Laura Zapata confirmó que ya es un modus operandi. Despertamos también con un video de una persona que prefirió chocar su automóvil antes de ser asaltado. Vimos en las redes de C4 Jiménez que una persona está encarcelada porque se defendió y acabó con la vida de una persona que lo asaltó. Porque según la fiscalía, su defensa fue excesiva. Ah, no, perdón, le voy a decir, oye, no me vas a matar, es que no quiero excederme, ¿no? O sea, te tienes que calmar, estar tranquilo y ya después luchar por tu vida, ¿no? Y nuestros impuestos, bien, gracias, ¿verdad? Vamos a acabar el tema, vámonos con Becky G, la cantante, vivió un momento muy incómodo, una fan le pidió una fotografía, pero vean cómo la quería abrazar. Chequen nada más la manita, ¿eh? 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 ¿Qué? 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 Va a decir también que era el hombro, ¿no? ¡Ay, pensé que era el hombro! Me equivoqué. Pero, híjole, sí, qué bueno que le quitaste la mano, pero yo me hubiera quitado de ahí y otra cosa hubiera hecho. Yo creo porque tenía ya todos los fotógrafos enfrente, no quiso verse grosera. Porque no se pase de listo. Sí, porque bien le pudo agarrar aquí, ¿estás de acuerdo? No. Pero él iba más abajo. Ay, no se pasen. Luego por eso no les dan fotos. O sea, porque eso es ser un aprovechado, punto. Sí, y ella muy educada, le quitó la mano. Demasiado educada. Sí, yo con la foto. Le hubiera dado un cachetadón, mira.